Esperé tanto por ti Que cuando cuenta yo me di Ya me habías dejado atrás Ahora que hago por olvidar Y esperé tanto por ti Que cuando cuenta yo me di Ya me habías dejado atrás Y ahora que hago por olvidar Trescientas noches han pasado Y sigo pisando al pasado No puedes seguir siendo el rey Sin esta reina a tu lado Baby míranos Ahora somos dos extraños Y se siente tan extraño Que después que me jodiste Todavía te extraño Baby míranos Lo di todo y no se nos dio No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Oh, 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 oh De besar, esa conexión tan cabrona Aún recuerdo como lo hacíamos Y amanecíamos siempre abrazados Y estar contigo era como si Santa Claus Me trajera 23 mil regalos Trescientas noches han pasado Y sigo pisando el pasado No puedo seguir siendo el rey Sin esta reina a mi lado Baby míranos, ahora somos dos extraños Y se siente tan extraño Que después que me jodiste todavía te extraño Baby míranos, la di todo y no se nos dio No fue por mí que no funcionó Fue por ti que todo se jodió Todo se jodió No fue por ti que todo se jodió No fue por ti que todo se jodió Vivo sin ti Y se jodió Vivo sin ti Vivo sin ti Vivo sin ti